Corte Constitucional definirá tutela contra Roa por financiación de campaña Petro por la silla vacía. El acto tribunal seleccionó para su revisión una tutela interpuesta por la silla vacía con apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIR, contra el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, Ricardo Roa. Según la decisión que fue comunicada en la tarde ayer, la revisión de la tutela obedece a que es un asunto novedoso y a que genera la exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El caso. La silla vacía le envió varios derechos de petición a Roa, hoy presidente de Ecopetrol, para que respondiera y aclarara vacíos inconsistentes en los reportes contables de la campaña de Petro. Ante la negativa, la silla interpuso una tutela contra Roa pidiendo que respondieran las preguntas alegando el derecho a ceder a información de relevancia pública, pero la acción fue negada en las dos instancias por los jueces de turno. El argumento en ambos casos fue que los gerentes de campaña no son funcionarios públicos y por esa razón Roa no estaba obligado a responder las preguntas sobre la financiación de la aspiración presidencial. ¿Qué sigue? El caso fue asignado al magistrado Juan Carlos Cortés, quien preside una sala integrada por la magistrada Diana Pajardo y el recién posicionado magistrado Blavivir Fernández. Fernández estuvo en la campaña de Petro y viene de ser el secretario jurídico de presidencia, por lo que en principio deberá estudiar si tiene un conflicto de interés para participar en la decisión. Una vez se define la participación de Fernández, la corte empezaría la discusión de fondo.